Música Durante el mes de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad con el objetivo de informar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de la adopción de medidas para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad, una enfermedad que crece a un ritmo alarmante en nuestro país. El principio es que la obesidad se define como que tenemos mayor exceso de grasa, que es perjudicial para la salud. En general, a nivel individual, se piensa en un desequilibrio entre la cantidad que comemos y lo que gastamos. ¿No es cierto? Entonces, pero las problemáticas no es solamente individual. Si bien nosotros hacemos elecciones todos los días de lo que comemos, porque nosotros podemos, digamos, optar, pero tenemos que optar en relación a cuánto tenemos para disponemos de dinero para comprar. También influye la posibilidad de acceder a los alimentos que estén disponibles. Depende de dónde yo vivo, a dónde trabajo, a dónde estudiamos. También uno tiene acceso a alimentos saludables o no. Entonces eso también influye en nuestras decisiones. Si uno tiene que recomendar, ¿qué tendríamos que hacer para abordar la problemática de la obesidad? Lo principal es prevenirla, porque es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades y es muy difícil después para las personas hacer el descenso de peso. Nosotros tenemos que empezar a pensar en el ciclo de vida, digamos. A un niño lo primero que deberíamos hacer es amamantarlo. La lactancia materna es uno de los principales factores para prevenir la obesidad futura de los niños. Después, cuando nosotros comenzamos a introducir los alimentos, que es a partir de los seis meses, continuando con la lactancia, tenemos que enseñar a nuestros niños a comer de todo un poco. Principalmente aumentar la cantidad de frutas y verduras, los cereales integrales, si es posible, el legumbre. Tratar de que los alimentos sean alimentos naturales y genuinos. Volver al cocinar en casa, a pensar que tengo que planificar qué comidas voy a elaborar para mis hijos. Pensar que estoy dando salud en ese contexto. A veces pensamos en nuestros hijos la mejor educación, pensamos que lo podemos mandar a algunas actividades que complementen su formación para el futuro. Pero la alimentación es parte de su futuro. Y es lo que necesitamos para poder prevenir las enfermedades. Otro punto importantísimo que es el tema de las comidas rápidas, que en este mundo moderno que tenemos y que todo lo hacemos porque vamos corriendo a trabajar y todo, es la necesidad de planificar un poco ese menú para que no tengamos que ir en último momento comprar algo que tiene o mucha grasa, o mucha azúcar, o mucha sal. Y fundamentalmente lo que la Organización Mundial de la Salud está trabajando es en disminuir las bebidas azucaradas. Ustedes saben que el azúcar en sí, digamos, el azúcar refinada, los que contienen todas estas bebidas, no aportan ningún otro nutriente indispensable para la vida. Por lo cual lo podemos evitar. O sea que el no empezar a introducir estos alimentos sería lo ideal. E ir teniendo una variedad posible en la casa, que los chicos aprenden con el ejemplo, aprenden porque nuestros cuidadores los comen, los consumen a los alimentos, y porque su veste presente se ha ido. Si yo ofrezco un alimento y veo que los rechazo, porque es normal que cualquier persona rechace algo al no conocerlo. Algo desconocido para nosotros siempre es el temor, en el caso de la comida, a que sabrán y todo. Entonces, tener que intentarlo, ver que nosotros los adultos somos el ejemplo de los chicos hacia ayer. La práctica de actividad física constituye un elemento central en el tratamiento y la prevención de la obesidad, ya que ayuda a controlar el peso corporal y, junto con una dieta equilibrada, son los pilares para la prevención de la obesidad y de otras patologías crónicas. ¿Qué tenemos en la obesidad puntualmente? Una conjunción de diferentes factores. Por un lado tenemos una ingesta de comida y un poco gasto de energía. Entonces, como recomendación podemos hablar, primero tener una consulta con el equipo de salud, para evaluar el estado de la persona, principalmente para ver su actitud física y a partir de ahí tener una buena prescripción en lo que refiere a la obesidad. Y a modo de prevención, que es lo más importante, es empezar a pensar nosotros individualmente que estamos haciendo de actividad física. Actividad física, caminata, trote, andar en bicicleta, jugar con nuestros hijos en la plaza, buscar modos de recreación, tomarnos un tiempo en el trabajo, por ejemplo, en el trabajo podemos tener pausas activas, podemos introducir a la rutina ejercicio con pausas activas, por ejemplo, lo recomendable es realizar 30 minutos diarios de actividad física, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, 30 minutos de actividad física, que a su vez pueden ser 30 minutos divididos en dos tiempos. Cualquier tipo de actividad es recomendable. La idea también es como desde la teoría bajarlo a la práctica, acá se hicieron pausas activas, explicándose puntualmente lo que es una pausa activa, una pausa activa la podemos hacer en la casa, en el trabajo, en donde estemos, es una rutina corta que dura entre 5 y 10 minutos, donde se está caracterizada por ejercicios de elongación, donde trabajamos la respiración, bueno, a ver, son todas pequeños hábitos que vamos incorporando para llevar un estilo de vida más activo y la gente, como ustedes habrán visto, se prende, les gusta y bueno, la idea es empezar a trabajar en este hábito, y de a poquito empezar a incorporar la actividad física. Nuestros puntos a trabajar fuerte es, bueno, promover, informar sobre los beneficios de la actividad física, cómo ayuda a disminuir la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, y por otro lado, trabajamos mucho sobre los entornos, los entornos favorecedores en los diferentes espacios, en los diferentes lugares, entornos favorecedores de actividad física, para que la gente pueda contar con esos espacios, pueda trabajar, pueda, bueno, incorporar la actividad física a la rutina diaria. Aprovecha la pausa para programar tu rutina de ejercicios semanal. Ya volvemos con Salud Más Deportes.